hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis artículos de colección y en esta ocasión vamos a revisar dos de mis autos tie cats que ustedes están viendo ahora en pantalla son dos son dos modelos precisamente de la exclusiva marca automotriz sueca de coche super deportivo koenigsegg y bueno de hecho por ejemplo este el rojo yo lo compré lo compré en una pequeña juguetería especializada acá en santiago de chile y este el gris lo compré también bueno lo compré también acá en santiago de chile pero en una pequeña juguetería de un pequeño centro comercial y bueno de hecho de hecho me encantaron ambos desde lo desde que los vi por primera vez por ejemplo este lo vi en otros colores y este lo vi por primera vez y decidí comprarlo pero ya pero aquí los tengo por fin en mis manos y bueno ahora sin más que decir el vídeo review se trata de el koenigsegg jesko rededition y el koenigsegg gemera ambos versión hot wheels bueno primero este lo vamos a apartar y lo vamos a revisar después vamos a partir por este por el koenigsegg jesko rededition y bueno bueno acá pueden verlo bueno podemos ver que las cuatro ruedas de mi coche hacen que pueda deslizarse sin problemas de hecho lo compré con caja incluida no lo compré como producto de segunda mano lo compré como producto nuevo y bueno y ahora a continuación vamos a revisar la información de este modelo y bueno como sabemos lo fue diseñado por el el fundador de la mar de la marca o sea el ingeniero y diseñador sueco cristian von koenigsegg y bueno y también por joachim norwal y bueno como sabemos se fabricó en angel home en suecia se recordemos que se van a se fabricaron 125 ejemplares y se y se fabrica desde el año 1020 y bueno es un coche super deportivo y este tipo targa top o sea también puede ser descapotable con dos puertas diédricas o sea puertas de ala de mariposa o puertas de verticales o ala de halcón como quieran decirle bueno también posee su configuración es de motor central trasero y además es longitudinal y contracción trasera bueno bueno tiene como peso mil mil cuatrocientos veinte kilos lo que equivale a tres mil ciento treinta y un libras y tiene en seco mil trescientos veinte kilos lo que equivale a dos dos mil novecientos diez libras y bueno su planta motri es la siguiente bueno posee un motor biturbo tipo de ocho de cinco coma un litros que tiene como potencia de entre mil doscientos noventa y ocho a mil seiscientos ochenta a mil seiscientas mil seiscientos hp no mil seiscientos tres hp y lo que equivale también a novecientos cincuenta y cinco a ciento mil cinco kilovatts como par motor tiene mil quinientos newton metro lo que equivale a mil ciento seis libras por pie de torque y bueno su mecánica es la siguiente posee discos ventilados con ABS carbocerámicos de cuatrocientos diez milímetros en la parte delantera y de trescientos milímetros en la parte posterior y bueno posee neumáticos modelo pilot pilot sport cap 2 marca michelin de doscientos sesenta y cinco por treinta y cinco r20 en la parte delantera y de trescientos veinticinco por treinta r21 por dos coma cinco pulgadas en la parte posterior y bueno su dirección es con piñón y cremallera hidráulica posee una caja de transmisión semiautomática con multi embriague LST de nueve velocidades o sea nueve marchas tiene suspensión con doble horquilla con amortiguadores triplex de gas hidráulicos electrónicamente ajustable en altura además tiene como velocidad máxima cuatrocientos ochenta y tres kilómetros por hora y bueno esos son bueno esos son algunos de los datos en cuanto a este modelo y bueno bueno acá pueden verlos bueno podemos ver que es de color rojo como ustedes pueden apreciar por eso se llama por eso de la colección rededition con toques por ejemplo podemos ver que en el techo tiene color plateado y en el capó lo mismo también tienen color detalles en color plateado y podemos ver que dice red five en lo que es la pa en el capó con letra blanca podemos ver que tiene detallado sus tomas de aire bueno podemos ver que sus faros también los tiene detallados el famoso escudo de la marca Koenigsegg el logo de la marca Koenigsegg su famoso escudo también lo tiene aplicado en color negro bueno sus llantas son en cromado plateado su puertas también las tiene simuladas su spoiler o alerón como quieran decirle también los tiene simulado el capó en la parte trasera donde se ubica el motor también lo tiene simulado bueno podemos ver que tiene el tubo de escape o escape o salida escape como quieran decirle simulado y detallado en plateado sus luces traseras también las tiene también las tiene en color rojo simulada en color rojo luces sus pilotos traseros y podemos ver en la matrícula el nombre del modelo como ustedes pueden apreciar muy muy bonito este autito y bueno bueno este lo vamos a hacer a un lado y ahora a continuación vamos a revisar el Koenigsegg Gemera bueno para partir con este modelo bueno como sabemos este es este es el primer modelo este es el primer modelo híbrido enchufable de la marca Koenigsegg posee también motor central trasero montado longitudinalmente y también y este a diferencia del del Kiesko este posee tracción integral o sea tracción a las cuatro ruedas o sea posee o doble tracción o tracción total como quieran decirle que también se conoce como 4x4 all wheel drive y four wheel drive también de la marca Koenigsegg y bueno como sabemos este fue diseñado por Christian también por Christian von Koenigsegg y en colaboración con Sacha Selipanov y bueno también se fabrica en Algelholm en Suecia y la producción está limitada solamente 300 ejemplares y bueno y además se fabrica el año 2021 y bueno como sabemos es un coche super deportivo de gran turismo es un coupé de cuatro plazas y de dos puertas diédricas es como yo ya le dije de profusión híbrido eléctrico enchufable y además posee como yo ya le dije tracción integral y motor central trasero en posición longitudinal y bueno como sabemos posee un motor de tres cilindros en línea TFG biturbo de 1988 centímetros cúbicos lo que equivale a dos litros y además posee tres motores eléctricos como potencia tiene 1724 CV lo que equivale a 1700 HP y 1268 kW como par motor tiene 1300 Nm lo que equivale a 2581 libras por pie de torque y bueno posee discos carbocerámicos con ABS también ventilados de 410 milímetros en la parte delantera y 395 milímetros en la parte posterior y bueno posee neumáticos modelo Pilot Sport 4S marca Michelin también de 295 x 30 R21 en la parte delantera y de 315 R21 en la parte posterior y bueno también posee dirección asistida con cremallera y piñón posee una caja una caja de transmisión de una sola marcha de una sola velocidad Direct Drive KDD exclusiva de la marca Koenigsegg suspensión de doble horquilla barra estabilizadora ajustable y amortiguadores de gas hidráulico tiene como velocidad máxima 400 kilómetros por hora lo que equivale a 249 millas por hora como aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora tiene 1,9 segundos y bueno bueno esos son algunos datos en cuanto a este modelo y bueno bueno podemos ver que podemos ver que el color que predomina en la carrocería es el color gris como ustedes pueden apreciar tiene simuladas sus puertas como ustedes pueden ver y podemos ver que tiene el logo del modelo aplicado en amarillo bueno podemos ver que tiene sus faros simulados o sea perdón sus faros simulados y detallados podemos ver el famoso escudo logo de la marca Koenigsegg también aplicado en negro y plateado bueno podemos ver que hacia adentro se ven los detalles como por ejemplo el salpicadero o tablero como quieran decirle también el volante los asientos tanto los delanteros como los traseros también se puede ver simulado el motor bueno y bueno podemos ver que sus llantas son de color negro brillante bueno podemos ver que tiene simuladas sus luces sus pilotos posteriores también en color rojo y negro bueno podemos ver que tiene el tubo de escape simulado el espacio para la matrícula también lo tiene simulado bueno y además podemos ver también el otro famoso logo de la marca Koenigsegg el cual es el dibujo de un fantasma que proviene precisamente que proviene precisamente de un antiguo escuadrón aéreo de la fuerza aérea sueca que se llama el escuadrón fantasma por eso tiene ese logo que además es el mismo de Koenigsegg el segundo logo de esta marca automotriz sueca que como sabemos tiene como que hace referencia a ese mismo escuadrón aéreo ya que como sabemos su fábrica se ubica en un antiguo hangar de la fuerza aérea sueca y bueno y también podemos ver que tiene simulado también el sunroof muy bonito este autito y bueno podemos ver que lo mismo las cuatro ruedas de mi auto de mi coche también hacen que pueda deslizarse perfectamente y bueno y bueno finalmente para recomendarlos se los recomiendo a todos los fanáticos como yo de los coches deportivos a los fanáticos de la marca Hot Wheels a los fanáticos de cualquier marca de autitos diecats también se los recomiendo 100% a los fanáticos de los modelos de Koenigsegg también se los recomiendo 100% y bueno como yo ya les dije anteriormente esto bueno este lo compré precisamente en una pequeña juguetería especializada acá en Santiago de Chile y este lo compré precisamente en una pequeña juguetería especializada de un pequeño centro comercial acá en Santiago de Chile también este me costó 3.500 y este me costó 7.000 precisamente y por fin y como yo ya les dije me encantaron desde la primera vez que los vi y ahora por fin tengo la oportunidad de poder comentarlos y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review recuerden por favor al ver este video comentar suscribirse a mi canal TF Coyote F1 dar su me gusta, activar la alarma de notificaciones y compartirlo como todo en mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós que me fuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!